Hoy os voy a enseñar cómo hacer bolavanes, canutillo y cucharas de hojaldre. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguno de estos deliciosos postres. Vamos a empezar haciendo los bolavanes. Vamos a hacer tres bolavanes. Vamos a necesitar dos aros, uno más grande y otro más pequeño. Vamos a hacer seis círculos con el grande, como estáis viendo ahora. Tres los vamos a dejar enteros y los otros tres, con el aro más pequeño, vamos a hacer círculo en medio y se lo vamos a quitar. Ponemos papel de horno en una placa de horno. Encima colocamos los círculos enteros y con el huevo batido los pintamos. Ahora encima de estos que están enteros vamos a colocar los otros que le hemos quitado el círculo en medio, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo. Súper fácil, ¿verdad? Luego volvemos a pintar con huevo. Los círculos que hemos quitado de en medio los podéis utilizar en forma de tapadera. Los pintamos también. Ahora como estáis viendo, pinchamos con un tenedor toda la parte del centro, para que apenas suba. Lo metemos en el horno precalentado a 200 grados hasta que estén dorados. Ahora le toca el turno a los canutillos. Vamos a cortar tiras, como veis, aproximadamente de un centímetro. Y ahora vamos a ir enrollando nuestros canutillos de metal. Si no tenéis estos canutillos de metal, podéis hacerlo de papel aluminio. Como hemos hecho con los bolamanes, los pintamos con huevo y los metemos en el horno precalentado a 200 grados hasta que estén dorados. Sacamos, dejamos que se enfríe un poco y dándole una vueltecita o con la puntilla del cuchillo, sacamos los conos. Ahora vamos a hacer las cucharas. Medimos y cortamos el hojaldre hasta que llegue, ¿ves? A la mitad de la cuchara. Colocamos las cucharas, unas hacia arriba y otras hacia abajo, que tengan espacio tanto arriba como en los lados. Cortamos el hojaldre alrededor de la cuchara, pero como veis, dándole espacio. Esto lo vamos a poner en la bandeja del horno, con papel de horno, por supuesto, y le vamos a dejar encima las cucharas. Las metemos en el horno, 200 grados precalentados, hasta que estén doradas. Cuando las saquemos del horno, y con mucho, mucho, mucho cuidado, vamos a quitar las cucharas, que como veis, se quitan muy fácilmente, y dejamos enfriar. Y aquí lo tenéis todo hecho. Podéis hacerlo un día antes. Solamente ahora tenéis que pensar de qué lo vais a rellenar. Estos son los ingredientes que vas a necesitar para hacer los bolabanes, los canutillos y las cucharas de hojaldre. Aquí te dejo más recetas de postre que estoy segura que te va a encantar. Pinche en la foto. Este es mi canal La Delicia de Maite. Allí vas a encontrar una gran variedad de recetas. Pinche en la foto y te llevará directamente al canal. Y ya sabes, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguno de estos deliciosos postres.